Hermanos y hermanas, paz. Y bien, con ustedes, Fray José María Guerrero. En este subprograma, La Biblia Ilumina Tu Vida, su canal Televida, el canal católico de la familia, su escuelita de espiritualidad, contenido en la filiación divina. Hermanos y hermanas, comenzamos hoy este hermoso mes de mayo, el quinto mes del año. Mayo, mes de las flores, mes de las madres, nuestra República Dominicana, mes de María también, el 13 de mayo, que siempre recordamos las apariciones en Fátima. Hermanos y hermanas, démonos prisas y le demos la historia. Saben ustedes la importancia que damos en esta escuelita. Y en este subprograma, hermanos y hermanas, al tiempo. El tiempo. Cuando comenzamos algo, pues debemos pensar precisamente en el tiempo. Todo comenzó en nuestra existencia, en el vientre de mamá. Pero luego, este inicio tendrá también un fin. Este inicio tendrá un fin. Y por eso, en nuestra consigna, no hay tiempo para perder el tiempo. Aprovechemos el tiempo al máximo, hermanos y hermanas, para realizarnos plenamente como seres humanos, según el plan de Dios. El plan de Dios es la santidad. El plan de Dios es la santidad. Aprovechemos el tiempo, hermanos y hermanas. Vivámoslo intensamente. Vivamos el tiempo con responsabilidad. Vivamos el tiempo en la libertad de los hijos y de las hijas de Dios. Vivamos bien el tiempo. Hoy, el primero de mayo, hermanos y hermanas, tenemos la fiesta de San José. San José Obrero, felicidades a los obreros, a las obreras. Los hombres y mujeres que trabajan en todas las áreas, que trabajan en el laboratorio, que trabajan en centros académicos, que trabajan en el campo, que trabajan en el mundo de la ciencia. Todos los hombres y mujeres que trabajan, cumpliendo este mandato de Dios, dominar la tierra. Pero no como algunos quieren echarnos en cara a la religión judeo-cristiana, que hemos explotado el planeta. Sabemos que no, hermanos. Nosotros los cristianos tenemos un concepto hermoso de la madre tierra. No es dominarla, no es explotarla inmisericordemente. No es destruir, por ejemplo, un ecosistema, contaminar las aguas, el aire, destruir la capa de ozono, nada de eso. Porque nosotros, hermanos y hermanas, creemos en Dios. Dios es el arquitecto del universo. La inteligencia suprema ha creado la belleza del universo. Entonces, hay que respetar, hermanos y hermanas, hay que respetar lo que Dios ha hecho. Y aquí está la fuente, digamos, para nosotros como trabajar y velar por la limpieza del planeta. O sea, Dios es el arquitecto del universo. Dios ha creado este planeta tierra. Todo lo que hay en la creación tiene su razón de ser. Una montaña, un río. ¿Cómo se le ocurre a la conciencia humana destruir un río? No importa el oro, no importa el dinero que hay allí. Sí, un vaso de agua vale más que todo el oro del mundo. Ese río lo puso el arquitecto del universo. Es para nuestro beneficio. Maldita la avaricia humana que destruye el planeta tierra. Maldita, la avaricia que destruye el planeta. Entonces, hermanos y hermanas, los obreros estamos para defender, respetar, como decimos en la oración ecológica, el ritmo equilibrado de nuestra madre tierra, no para destruirla. Hermanos y hermanas, necesitamos despertar. Estamos destruyendo inmisericordemente esta porción de tierra que Papá Dios nos ha dado, los dominicanos y las dominicanas, desforestando las montañas, usando indebidamente el agua. Entonces, no podemos permitir que la avaricia, el deseo de poder de unos cuantos, hagan daño a la colectividad. Que el deseo de poder, de riqueza de unos cuantos, hagan daño a la madre tierra y perjudiquen a la colectividad. Hay que defender la casa común. Es nuestra casa. Esto cale en la conciencia de cada dominicano. ¿A quién se le ocurre, decimos, tiene su casa, destruirla? No, usted cuida su casa. Usted cuida su casa. Entonces, hermanos y hermanas, que los obreros de la tierra, que los obreros del planeta, cuidemos la madre tierra en todo lo que hagamos, en cualquier lugar en donde tengamos que trabajar. Por ejemplo, mi trabajo es un trabajo fundamentalmente espiritual. Mi trabajo es ayudar al otro a que despierte a la vida sobrenatural. Ayudar al otro a llegar a la iluminación, al despertar. Trabajo espiritual. El trabajo del otro es un trabajo político. Trabajo en la fábrica, en la ciencia, en los laboratorios. Pero el trabajo más importante precisamente es el nuestro, los hombres y mujeres que creemos en Dios. para que podamos realmente vivir en paz y en armonía. La ciencia, el servicio de la guerra. La ciencia, el servicio de la destrucción. De una ciencia al servicio del ser humano. Que vivamos mejor. Que vivamos en paz. San José, intercede por nosotros. Intercede por nosotros, San José, para que podamos vivir en paz y en armonía. Amén. Bien, hermanos, hermanas, hoy lunes tenemos el Evangelio de San Mateo, capítulo 13, 54 al 58. La visita de Jesús a Nazaret, el profeta rechazado por los suyos. La palabra vino a los suyos y los suyos no la aceptaron. Con el rechazo del bien, esta perversidad que existe en nosotros los seres humanos que rechazamos el bien. Cuando el bien viene a nosotros a salvarnos, los rechazamos y los matamos. Y la falta de fe de los contemporáneos de Jesús, los suyos. Nazaret, se crió en Nazaret. Pero los rechazan. No es este el hijo del calpintero. No se llama su madre María y sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas. ¿Quién es este? ¿Quién es este? Bien, hermanos, hermanas, nosotros, digamosle, como ayer decíamos a Jesús, Señor, ¿a quién vamos a ir? Nosotros nos quedamos contigo. Nosotros nos quedamos contigo. El mundo te rechaza, el mundo te violenta, pero nosotros creemos que tú eres el Hijo de Dios, que tú eres el Salvador de la humanidad, que tú eres el Redentor. Nosotros aceptamos tu doctrina. Tú has venido a enseñarnos el camino que conduce al Padre. Nosotros nos quedamos contigo, Jesús. Nosotros te amamos y te pedimos perdón por las veces que no te hemos amado. Pero tú conoces nuestros corazones y sabemos, como el corazón de Pedro, que a pesar de que te negó tres veces, te pedimos perdón y te seguimos amando y te decimos, Maestro, ¿a quién vamos a ir? Tú tienes palabra de vida eterna. Nos quedamos contigo, Jesús, Hijo del Dios vivo e Hijo de María Santísima. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad, creo en ti y te adoro. Padre infinitamente bueno, infinitamente santo, infinitamente amado, concídenos el don del Espíritu Santo para que durante la jornada de este día podamos pensar, hablar, sentir, imaginar y actuar como hijos tuyos a imagen de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Silencio, intimidad, presencia, adoración. Amén. Amén. Gracias por ver el video. Amén. 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 Amén, bendito y amado, Amén, bendito y amado, Amén, bendito y amado. Querida, mi reino y tu gracia, te agradecemos el regalo, de que vivimos ahora con Cristo, Amén. Amén.